qué pasa bicharracazos ciclismo de ciudad de voy directo a carrusuel deportivo de cadenaser valladolid la sociedad y me han llamado de comentarista tú yo estoy flipando la gente está muy loca me llamaron hace un par de meses para comentar el mundial de ciclismo y dije mundial de vikingos y pam pedersen campeón del mundo y me dicen hoy harías algo de la real digo porque no y van y me llaman tío cubástico mentalista de fútbol vamos arriba a un par real y en bici a todas partes que somos ciclistas y hoy vamos con prisas 160 vatios de media llevo así que una hora y cuarto de sitio iba a caer todo suma tú barcelona paraíso y barcelona paraíso más un domingo al mediodía qué tranquilidad es que la ciudad perfecta 9 kilómetros en un poco más de 15 minutos madre mía taxistas al paro mirad que os quiero cadena será llevamos a ver si me deja meter la bici ahora somos ciclistas coño con la bici hasta adentro es muy amable y alo hoy he venido con la bici hasta adentro de campo estoy nervioso tío que es fútbol que hago tío eso ya no sé eso yo soy técnico aquí a las enreñas de la radio yo no sé ni qué decir hablar de fútbol tío yo soy de abanicos de trialeras carrusel deportivo con dan y garrido con la noche gallo no vuelve a casa se queda sumando con el casco recto y un buen guiletazo los deberes hechos tapones al palco quitar el plato grande solo para limpiarlo bicis helado y yogur congelado del verano el lepe al escrotazo en flandes y a la caja de pino vamos a llegar reventado su gasto y mola mola como lo que se ha hecho suena bien es un temazo su gasto el mejor presa tú de mancio dios en la real me quedo con ella alzaba de jose portu o de gar que hace seis minutos de partir no me gustaba pero cada vez me está gustando más pues nada bicharracos ahora sigue 00 carrusel deportivo de láser y pagas en bici tío como hemos venido caminé pulgarcito y mañana hay que entrenar así que mañana sigue el vídeo vamos arriba y ese sí que viene tío segurata aquí de cadenaser hasta las seis de la mañana dice que estaba a punto de vender la bici tío míralo está saltarín 18 mil euros tanto 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 la voy a comprar o no hombre es que decimos de quién es seguro que sí menudo capo tú y cuidándome la bici aquí regalado el tío cadenaser barcelona vamos persiana para abajo y hoy toca monte ayer gran día de la radio comentando el valladolí con la real sociedad y que suena de mancio el que puede escuchar el programa rap de de mancio de mancio dios próximamente vídeo con el rap del gallo tú monte y a todo esto que ya estamos sumando en el bloque 1 es más horas y más bicicleta y por primera vez monte tú que no hago monte en serio desde colina triste y es que después de una gran colina triste me centré en la urrut que la carretera y ya los tres meses de vorágine que todos sabéis pero si seguimos con la leopardo no la queremos devolver y que bien bala o dice esta bicicleta tiene un don que da igual que la tengas abandonada que a la que pillas es como si no lo hubieras dejado nunca tú como dibuja el terreno y como facilita bajar enamorado de la uíz si es leopardo mejor a ver y en estas primeras salidas la idea suele ser no arriesgar demasiado y por caminos un poco controlables que no te controle el camino a ti pero se nos calienta el morro tío ya andamos entre piedras peleando y sin guantes tú a pelo esta salida de monte me irá bien para ir olvidándome un poco de la carretera pero sobre todo porque mañana marcho a mediterrán epic llamada del tiburón del mediterráneo de nuevo tú me parece que le gustó mucho el vídeo con perico y con kiko y me ha preparado un stage con david valero serrano granaino de baza grande de españa ya le hicimos una entrevista de la cape epic este bicharraco número uno del ranking español número 12 a nivel mundial baza lógica de españa para tokio y actual ganador de la mediterránea en épica así que ganas de estar con él y conocer también los senderazos de de la mediterránea en que quedan dos meses y debutamos ahí tío este año debut oro pesa el martillo con el tiburón y algún trámite de carretera también suma y esos días en carretera que suelo hacer dos horas y media 75 kilómetros aproximadamente muevo 160 vatios de media y en el monte se nos caliente el morro tío 230 vatios de media es madre mía así vamos a reventar el motor ya todo esto plato redondo en carretera y ovalado de monte un día de eso la rodilla y decir que tú subastis pero que te pierdas que tengo 20 años o que vamos a cumplir 47 tú nos adaptamos a lo que tenemos somos agua y antes de hermanarnos con la noche como dice de mancio voy a pillar un sitio abierto y os voy a dar aquí unos consejos que me gusta entretener pero algo hay que enseñar así que momento papel y boli bicharracos y antes de perdonarnos con la noche como dice de mancio una salida detrás al sicardiano que descansó más de la zona con muchas constantes pues sorpresa bicharracos resulta que paro en el monte para daros aquí unos consejos y con el viento me dice nico que no se escucha nada ya estoy en la habitación que mañana he quedado con valero para mirar la primera carrera del año y aprovecho y grado de nuevo tú así que del monte a la mediterránea en la castellón y por qué monte o por qué carretera ventajas de hacer monte en este bloque 1 se trabaja mucho otra musculatura físicamente te pones mucho más fuerte trabajas mucho tronco superior se trabaja muchísimo la técnica el monte está peligrosillo rocas húmedas raíces es un momento para trabajar y depurar la técnica muy bien el monte además ayuda a trabajar la fuerza explosiva el terreno te exige a picos de intensidad a descansos más exagerados y trabajas de manera anaeróbica de manera natural siempre forzado por el terreno que la carretera siempre vas un poco más suave que es momento de ir suave pero la montaña te da ese puntito de intensidad que va bien para trabajar un poco los cambios de ritmo en la montaña sin darte cuenta con el sube baja todo hecho para darle esa chispilla que va bien en el bloque 1 se pasa mucho menos frío 1 porque estás más resguardado y 2 porque las velocidades son mucho menos en carretera así que cuanta menos velocidad y más resguardo mejor por contra de la carretera una de las ventajas es que en este bloque 1 en el que la intensidad es baja esta intensidad baja se controla mucho mejor una salida por ejemplo llana de carretera así evitamos ir fuera de punto y si en algún momento queremos apretar también en carretera siempre se controla mucho mejor el esfuerzo continuo con el pulso y con los vatios yo personalmente tengo la sensación de que también ganó resistencia desarrollos más duros más tiempo pedaleando una manera constante y ahora bien la pregunta del millón me diréis y entonces ahora en el bloque 1 que hago más monte o más carretera pues haced lo que queráis porque estamos en el bloque 1 somos atletas somos triatletas somos ciclistas de carretera de montaña en este bloque 1 lo importante es disfrutar y sumar tanto en carretera con montaña así que lo que queráis que después conforme llega el objetivo ya tocará hacer los deberes en una cosa o en otra nico viento al palco sigue la salida y ahora sí parada luces y seguimos porque hay que seguir sumando la puta madre mía está alumbra bien pero no tanto es triste guapo empezamos en la radio acabamos en la peluquería con ali es decir grande españa como maneja la tijera tú palabras mayores y ya estamos al y rápido barato y bien y salida guapa guapa hoy tres horas de monte me he encontrado bien pulso alto vatios altos afánza me ha para la bronca pero vamos estamos altarines y sin las horas por aquí tú madre mía ánimo vecinos abuelos abuelos して